Un incendio forestal se registró la tarde de ayer en la vía El Banco Tamalameque. La conflagración arrasó alrededor de 500 hectáreas. A las seis y media de la tarde recibió llamadas de la Dirección Nacional de Bomberos, donde se presentaba una conflagración de un incendio forestal, en el cual se hizo presente dos unidades, una acción rápida, la máquina número 4 y la máquina número 5, la cisterna, con 15 unidades. La verdad que la situación era bastante preocupante, se hizo toda la logística para llamar a CITEL, Bogotá, que es la sala de crisis, el presidente de la Junta Departamental del Cesar, también tuvo pendiente el doctor Carlos, y se coordinó porque el incendio era de bastante magnitud para poder traer el confortado con Bambi. Se hizo todas las gestiones, se trabajó hasta las 12 y media de la noche, presencia de la alcaldía municipal, presencia de la defensa civil, y parte de ciertos habitantes de la finca, donde hicimos un balance exhaustivo, y la verdad que era preocupante. Se suspendió la operación a las 12 de la noche, nuevamente se reinició a las 4 de la mañana, a las 5 y media, pues, afortunadamente, pues, se totalizó, se inició todo el incendio, solamente en un tramo de tres puntos calientes. Hicimos la totalidad de una revisión exhaustiva, donde hubo afectaciones de fauna, flora, la verdad que es lamentable, aproximadamente, se quemaron entre 500 y 600 hectáreas. Quiero pedirle la ayuda, pues, a nuestro secretario de Medio Ambiente, Andrés Mesa, a los amigos de la unidad de riesgo, que nos puedan ayudar. Estas cosas se vienen presentando año tras año, estos incendios que le hacen daño a la naturaleza, que la fuerza pública también actúe siempre, porque necesitamos encontrar las personas que hacen estos antentados contra la madre naturaleza y castigarlos con los castigos severos que debe tener una persona que haga un daño de esta magnitud. Con esto quiero decir que voy a quedar con unos ganaderos afectados, que voy a quedar con unas áreas de terreno afectadas por esto y quiero pedirle al gobierno, pues, departamental y nacional que siga desde el Congreso implantando castigos y multas severas para quien haga esto, que nosotros podamos encontrar con la fuerza pública en flagrancia y le manifestamos. Si alguien vio, quién prendió, quién tendró la caloría, nosotros, nosotros le damos el apoyo, le damos el apoyo, le retribuimos con un recurso para que se nos diga quién hizo esto, porque esto es atentar contra la naturaleza y la madre naturaleza, nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que velar por ella, tenemos que respetarla. De esto vivimos, de nuestro aire, de nuestro ambiente, de esto viven la familia, de esto viven los reptiles que se quemaron acá, en esta zona, babilla, iguana, lobo, galápaga, inguenza, todos estos animalitos, incluso aves que también se queman, que no alcanzan a volar del nido. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.